¿Qué tal amigos? Yo soy Rafa, bienvenidos nuevamente a mi canal de Parfum Gallery. En este video les voy a hablar de las 5 fragancias de cuero que al día de hoy creo que son como las más populares o las más famosas con ese acorde de cuero más realista que otra cosa. Aquí no es un cuero de fondo ni un cuero maquillando las otras fragancias, sino que creo que estas 5 fragancias lo que buscan es ese acorde de cuero muy realista de una chaqueta de cuero o un sofá de cuero o del interior de un carro de lujo. Así que como ya saben, esas 5 fragancias son Toscan Leather de Tom Ford, que esta fue prácticamente la pionera de las otras. Godolphin de Parfums de Marley. Colonia Leather de Aqua de Parma. Rasasi, la Yucca One. Y aquí tengo un sample de 10 mililitros de Ombre Leather. Entonces, prácticamente todas tienen ese mismo acorde de cuero que a mí me gusta. Como ven, soy un obsesionado por ese cuero muy masculino. Es un acorde de cuero que uno la vuele en el ambiente y quizás lo primero que te recuerda es Toscan Leather. Pero en realidad, cada una de estas tiene sus matices un poco distintos. Unas se parecen más que otras, pero en sí casi todas buscan lo mismo. Y como ven, soy tan obsesionado con ese tema del cuero que con un poquito de cambio que me den, con el más mínimo cambio, como que me siento atraído a ese aroma. Ya al final del video, mi esposa Liz nos dará su impresión de cuál le gusta más o cuál cree que es la mejor de todas. Voy a empezar hablando de Ombre Leather, que es la más reciente. Esta salió en el 2012. De estas cinco, esta es una fragancia que, si la comparamos con las demás, es la más, digamos, que se aleja un poco de ese cuero tan pesado. Porque aquí sí tiene ese acorde de cuero, pero aquí está acompañada más por unos matices florales, un poquito de cardamomo a la salida. Cardamomo no está tan presente. Lo que más le siento yo a esta es cuero, jazmín y un poquito de, como de patchouli, de fondo, pero muy sutil. Entonces esta es la que quizás tiene una composición un poquito más fresca por esa parte del jazmín. El jazmín es una flor blanca que normalmente le da un toque floral suave, un poco atalcado. Pero no atalcado estilo iris. Es un atalcado un poco más, si han olido Reflection Man de Amouage, es una fragancia que el jazmín lo tiene muy presente. Es un floral muy sutil, pero es decir, es netamente una fragancia de cuero. Sino que si la comparamos con las otras cuatro, esta sería la más amigable, por decirlo así. Esta es Ombre Leather. Luego les diré, para mí, cuál es la que proyecta más. En sí, yo veo esta fragancia, esta por ser la más, un poco más fresquita, pero es que de fresca, o sea, esto no es una fragancia para usar en el verano. Por lo menos yo no la usaría para ir a la playa, pero creo que esta es la más versátil. Porque tiene ese aspecto, como les digo, de patchouli, de ámbar, un poquito de cardamomo, que la acercan más a un terreno comercial. De hecho, es de la línea, no es como lo es Toscan Leather, que es de la colección privada, esta es de la línea comercial. La Signature Online, creo que la llaman. Y pues bueno, creo que de todas esta es la más versátil, pero luego al final les diré, para mí, cuál es la que tiene mejor proyección y cuál es mi favorita. Pero esta viene siendo Ombre Leather. La siguiente fragancia sería Toscan Leather. Que, como les digo, si yo la huelo ya aquí, par a par, si yo huelo Toscan Leather con Ombre Leather, aquí siento un cuero más seco. Y ya esto es un cuero más... Obviamente aquí en el secado no tiene la frambuesa tan presente, pero es un cuero que de salida le sientes azafrán, le sientes un poquito de frambuesa que poco a poco en el corazón se va notando más. Pero de base sí te queda un cuero como seco, polvoso, pero no polvoso, de flor, de iris. Es un polvoso como, en inglés se diría dusty, como de ese polvo... Bueno, es que de hecho dicen que esto huele a la cocaína y es una sensación... Yo nunca he olido cocaína, ni mucho menos, pero es una sensación polvosa como de ladrillos, como ese polvo... No lo puedo explicar, pero es una sensación olfativa de un cuero polvoso, especiado, pero es un cuero muy potente. De hecho, si esta tuviera un poco más de potencia, para mí sería el cuero más realista o el cuero... Porque esta es la que pretende para mí ser más de cuero, pero para mí a esta le falta punch. Si la comparamos, por ejemplo, con Colonia Leather, Colonia Leather, uff, esto sí es una pegada. Si la comparamos con Colonia Leather, aquí Colonia Leather sí quiere hacer lo mismo, pero aquí en la salida es Acqua di Parma. Ellos no van a dejar los cítricos de lado, será muy difícil que quiten los cítricos de una composición. Aquí François de Machi lo que hace, le pone unos cítricos un poco más ácidos con la lima, un poco de mandarina y le pone en el corazón una nota de rosa. Entonces la rosa no es tan dominante en el corazón, lo que hace es aportarle... Cuando yo huelo la rosa tan intensa, a mí me da una sensación como de cera. No sé si alguna vez han olido una vela de rosa, que es como una sensación como mantecosa, como... Entonces, ese aporte que le da la rosa aquí a Colonia Leather, me recuerda como acera de lustrar zapatos. Como alustrador de zapatos, como un cuero muy añejado, un cuero muy clásico, muy mayor. Esta es la más madura de todas y esta, por lo menos en mi piel, tiene muchísimo mejor rendimiento que Toscan Leather. Entonces, para mí este es el cuero más realista, pero esto es un cuero que busca no ser el interior de un coche como puede parecer Toscan Leather. Esto aquí es un cuero como de una tienda italiana en Florencia, una boutique de cuero muy clásica, muy añeja, que incluso la tienda como tal huele ya bastante antiguo, pero es una fragancia fantástica. Entonces, a mí me huele como si yo entrara a una tienda, porque de hecho me pasó esa experiencia. Yo visité Florencia y en Florencia venden muchísimo cuero y hubo una tienda que era de mañana y estaba recién, el piso estaba recién, no sé cómo le dieron ustedes, trapeado. Lo acababan de limpiar con un tema de cítricos y tal y de verdad que me recuerda mucho a eso, porque se le siente mucho esa parte cítrica que es característico de Agua Diparma, pero el cuero está diciendo esto es de cuero y a mí no me domina más nada. Entonces, lo que es la parte cítrica, la hace como un poco más ácida, le da un poco más de pegada y la parte floral de la rosa, no como en Umbre Leather, que el toque de jazmín le da un toque un poquito atalcado. Aquí la rosa lo que le da es una parte como de cera, como mantecosa, como así, como algo al petróleo o algo así como espeso. Esta es una tragancia espectacular. Luego está el Razazzi La Yuka One. Razazzi La Yuka One, ¿dónde está? Por aquí la tengo. Esta es lo más parecido a Toscan Leather, es más, si yo la vuelo aquí junto con Toscan Leather, no le voy a encontrar ninguna diferencia. Porque en el secado, aquí ya han pasado creo como unas dos o tres horas. Luego veremos qué nos dice Liz, si le encuentra alguna diferencia. Pero la única diferencia, si me pongo a expulcar cada papelito, la única diferencia es que Razazzi es un poquito más dulce. Un poquito más afrutada porque tiene la frambuesa un poquito más intensa, o la tiene más intensa. Y sobre todo a la salida, a la salida es donde más se nota la diferencia. Entre las dos, Razazzi tiene mucha mejor proyección y duración. Y Toscan Leather es más realista, para mí tiene un cuero más realista porque la frambuesa sí está presente, pero no tanto como aquí. Entonces, entre Toscan Leather y Razazzi La Yuka One, Toscan Leather para mí tiene un acorde de cuero más realista. Razazzi es un poco más afrutado. Y la salida de Razazzi es un poco, no sé, no me termina de convencer, pero me gusta. O sea, si yo solamente tuviera la Yuka One de Razazzi, sería una maravilla. O sea, si no conociera las otras cuatro para compararlas, de verdad que no tendrías que comprarte otra. O sea, esta lo hace todo, lo hace muy bien, pero obviamente si la comparamos mano a mano, Toscan Leather, no sé si calidad, o sea, porque en realidad el cuero no es una nota, no es una materia prima, no es un ingrediente que se extrae, ni mucho menos. Entonces, pues, huele a cuero. ¿Cuál es más realista? Pues Toscan Leather. Si eso lo hace, si el hecho de que sea más realista la hace de mejor calidad, pues entonces Toscan Leather en ese caso tiene mejor calidad. Pero Razazzi tiene mucho más rendimiento y creo que proyección también. Y la última que tengo acá es Godolphin, que es Parfums de Marley diciendo, bueno, sí, ese acorde de cuero. A nosotros también nos gusta, pero recuerden que nosotros somos Parfums de Marley y esto aquí es mucho más frutal, básicamente. La salida de esta, donde tengo aquí Godolphin. Sí, el cuero aquí no está tan presente. Sí es una fragancia de cuero. Como les digo, Parfums de Marley dice, bueno, sí nos gusta esa acorde de cuero, pero no vamos a hacer nada retador. Incluso esta yo creo que es la más unisex, porque aquí hay una parte afrutada, pero no es afrutada de frambuesa, sino como una combinación de frutas. Podría ser incluso como manzana roja, una combinación de frutas allí. Y también tiene esa base muy avainillada que es característico de Parfums de Marley, lo que es Colonia Leather. En este caso son polos opuestos, o sea, están tan cerca como tan lejos. Ese acorde de cuero cada uno lo busca a su manera, pero aquí Colonia Leather es un cuero más áspero, más adulto, más alfa. Y este es un cuero, incluso yo veo esta la más juvenil, la más... Esta si no tuviera esas bases de vainilla tan intensas, creo que esta sería, después de Ombre Leather, la más versátil. Pero es una fragancia que es riquísima. Aquí, como les digo, también tiene la parte del jazmín que tiene Ombre Leather. Entonces, esta para mí sería lo más cercano a Ombre Leather. Y proyección y duración característico también de Parfums de Marley, muy buena. Entonces, pues sí, esta a la salida le vas a sentir mucho más la fruta. Un cóctel de fruta ahí como de manzana, incluso también como de frambuesa. Le vas a sentir una parte un poco... Un poco verde a la salida. Pero luego, pasando las horas, se va combinando más el cuero con la vainilla, con esa nota floral de jazmín. Un poquito de especias. Ey, si las vueles todas en el aire, es muy probable que digas... Ey, esa es Godolphin y esa es Tuscan Leather. No, es más que todo para nosotros aficionados que queremos esculcar todo y tal. Pero en sí, se parecen mucho. O sea, en el ambiente va a ser muy difícil. Por lo menos yo no podría ser capaz de oler esto en el ambiente. Y por su estela decir, oh, esa es Tuscan Leather. O quizás a la salida sí, pero en el ambiente ya secada y pasada las horas, no creo. Entonces, en cuanto a proyección y duración, ¿cuál es la que en mi piel, la que menos dura y menos proyecta? Pues en mi piel tendría que ser Godolphin de Parfums de Marley. Ahora, es porque las estoy comparando con estas cuatro. Pero en promedio, o sea, esto es una fragancia que proyecta y dura mucho. Lo que pasa es que comparándola con las otras cuatro, esta es la que se queda más atrás. No por mucho, o sea, si la comparo con la más beast mode, sí está un poco más lejos. Pero si la comparo con la que sí, o sea, de siguiente en siguiente, no es que haya mucha diferencia una con la otra. Ya de por sí, estas fragancias con este ADN, con este acorde de cuero, son pesadas, proyectan y duran muy bien. Entonces, esta es la que tiene un poco menos de... o tiene menos rendimiento. Pero aún así, me está durando unas ocho o diez horas. Y está proyectando dos horas fácilmente, dos o tres horas. O sea, ya a partir de aquí, se pueden imaginar cómo se comportan las otras. Obviamente va incrementando un poco más la estela, pero cada piel es diferente también. Entonces, si alguno de ustedes ha comparado estas cinco y creen que esta es la más beast mode, se lo creo. Porque es que cada piel es diferente. Pero en mi piel, esta es la que tiene menos proyección y duración, sin ser una excelente fragancia que proyecte y dure bastante. Porque es que de verdad proyecta y dura bastante. O sea, a mí nunca me ha dejado varado Godolphin de Parfums de Marley. El tiempo que llevo con ella, la he usado unas cinco veces y me ha durado todo un día laboral. Así que, Parfums de Marley. Sobre todo para esta época en otoño e invierno, una fragancia y primavera también. Buenísima, es que es buenísima. Y luego le sigue Ombre Letter. Que están casi a la par. En lo que ha sido mi experiencia, están casi a la par. Esta lo que tiene es un poco más de duración. Se sienta más en la piel que esta. Pero en cuanto a proyección, yo siento la misma potencia en cuanto a la Estela. Esta dura un poco más. Es lo que me ha durado quizás una hora. No por mucho. Pero si las tengo que calificar en orden, esta sería la siguiente. Luego la siguiente sería Toscan Leather. Que yo creo que está en un empate con Ombre Letter. Le gana por un pie. No le gana por mucho. Proyección y duración. La que le sigue es Acqua di Parma. Colonia Leather. Y la campeona es de verdad Razzazzi. La Yuka One. Esta de las cinco es literalmente... Yo creo que casi todas podrían decirse Beast Mode. Quizás Ombre Leather y Godolphin. No. Pero por lo menos en mi piel esto es una bestia. Esto de salida va dando un machacazo en la cara. Sin compasión. Y es una bestia de verdad. Esto está proyectando tres, cuatro, quizás más en mi piel. Y dura toda la vida. O sea, dura, no sé, más de diez horas. Facilito. Obviamente ya al pasar diez horas seguramente ya me habré duchado. Pero es que dura muchísimo. La que más me gusta a mí. Yo creo que ustedes ya saben cuál es la que más me gusta a mí. La que más me gusta a mí es... Colonia Leather. Este es un acorde de cuero muy clásico, masculino, sofisticado, elegante. Yo soy bastante atrevido con esta fragancia. O sea, si yo tuviera que tener una sola, probablemente nada más sería esta. ¿Es la que más va a gustar? No, probablemente no. Porque es la más pesada. Eso es lo que más me gusta. Que aunque quiso buscar ese acorde de cuero, no llegó a parecer. Es la que menos se parece de todas. O sea, esta para mí es la más genuina. La más exclusiva. La que buscó ese acorde de cuero, pero a la vez no se quiso parecer a ninguna. Y le doy mucho crédito a Acqua di Parma y a François Demacchi. François Demacchi de verdad que tiene unas composiciones excelentes. Y aquí, gracias por esta también. Y en cuanto a la mejor oferta. Es decir, la que te da, como quien dice, la mejor ganga. Para mí sería Rasashi La Yucca One. Una fragancia que está por encima de... Perdón, por debajo de los 50 mililitros de Ombre Leather. Lo que pasa es que... Bueno, aquí son 75 mililitros. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta de que esta no la veo tan versátil. Como veo a Godolphin. Entonces, Godolphin y Ombre Leather están costando prácticamente lo mismo. Incluso los 125 mililitros de Godolphin se pueden encontrar al mismo precio de los 100 mililitros de Ombre Leather. Aquí te dan 75 mililitros. Creo que esta está oscilando entre los 60 y 70 dólares. Estas dos de acá se pueden conseguir más o menos en los 130, 135 dólares. Esta es de 125 mililitros y Ombre Leather sería una de 100 mililitros. Creo que estas serían... Ah, bueno. Colonial Leather también creo que está más o menos en el mismo precio de los 100, 120, pero no es tan versátil como estas dos. O sea, para usar Colonial Leather, yo que soy más atrevido y que quizás ya he experimentado este acorde de cuero, ya me sabe a sandía con mango. Me lo como como si fuera nada. Pero a alguien que quizás no esté acostumbrado a este acorde de cuero, creo que estas dos podrían ser la mejor opción. Y si te gusta una de estas y quieres dar un paso más, como un poco más pesado, podría ser Colonial Leather o Rasacea. Toscan Leather para mí es la más exagerada en el precio. Creo que es demasiado exagerado lo que pide Tom Ford por la línea privada en general. La que más me encanta, de la única que tengo 100 mililitros, es Tobacco Oud, que me parece un perfumón. Es mi favorita de la marca, pero Toscan Leather me parece exagerado. Como ven, yo solamente tengo 30 mililitros y para mí esto es suficiente. Va a rendir, sí, pero aún así yo te recomendaría. Por precio te recomendaría Rasacea y la Yuka One, pero incluso a este precio de 30 mililitros puedes comprar Colonial Leather casi al mismo precio, 100 mililitros. Así que bueno, ahí tendrían que mirar si buscan un cuero más pesado o más, un poco más versátil con Godolphin y con Umbre Leather. Ah, y en cuanto en dónde usarla, pues la verdad, estas son fragancias que pegan mejor en climas más frescos que cálidos. O sea, lo que es primavera, noches de primavera, otoño, invierno. Yo soy atrevido, yo he sido capaz de usar, sobre todo con la que más tengo tiempo, es con Colonial Leather. Y yo la he usado en noches de verano y me ha ido bien. Ahora, no noches de verano para ir a caminar en la calle y estar por ahí buscando qué hacer, no. Un plan específico que me he vestido, que he ido a un restaurante o algo así, o a un encuentro con amigos y tal, en un lugar ambientado. Con buena ventilación me he puesto Colonial Leather de noche. Pero prueben las fragancias, donde se sientan cómodos, disfrútenlas. Pero sí creo que donde más tienen éxito estas cinco es básicamente en esas estaciones. Obviamente, mirando tú la potencia de cada una, podríamos decir, la que es fijo, fijo, fijo para clima frío es Rassassi y Toscan Leather. Porque esas sí son como un cuero de mucho punch. Es que Colonial Leather también, pero Colonial Leather con ese fondo cítrico como que te anima un poco a quizás experimentar una noche de verano. Pero creo que es más que todo donde se manejan esas fragancias en climas más frescos que otra cosa. No te las recomiendo en lo absoluto para un día soleado de verano porque de verdad te puedes ahogar y ahogar a los demás. Bueno amigos, como les había dicho, aquí estoy con Liz, que ella me va a dar su impresión de estas cinco fragancias. ¿Cuál le gusta más? Ella no sabe cómo se llaman, ni a qué huelen, ni mucho menos. Es simplemente una primera impresión así de pasada. ¿Cuál le queda gustando más o cuál le parece que es mejor de estas cinco? Ok, a ver. Está esprayada aquí en la parte de arriba. Ok. Si quieres tú me puedes decir cuál definitivamente no o si quieres las hueles una por una. Solo puedo escoger una sola. La que más te guste. Si tuvieras que quedarte con una de esas cinco, ¿cuál sería? Ok, dale. A ver. A ver. ¿A qué te huele? Estas tienen, estas de aquí son muy parecidas como con el tema de incienso. De incienso, ok. Siento que me huelen como a incienso, como a... O sea, estas las estás descalificando. Sí, porque es que yo no soy muy amante de ese tipo de... ¿Y esas a qué te huelen? Esto está súper difícil. ¿Por qué? Porque en realidad yo creo que estos olores no son como tan yo, pero... No, para nada. De eso no tengo duda. Aquí, olvídate de los frescos, cítricos, gel de ducha, nada más. Esas definitivamente no. Estas no. No, pero está como entre esas dos. Y yo creo que va a ser esta. No sé cuál, no tengo ni idea los nombres, no sé ni cómo de frascos ni nada. ¿Y esa? Esta. O sea, ¿viene siendo la segunda o es? Sí, es como la segunda. O sea, esta, la ganadora, la segunda. Y las demás sí. Ok. No. ¿Se te parecieron algunas? Estas tres se parecen mucho. ¿Y estas tres a estas se te parece? A ver. Es que estas huelen súper fuerte como... Más masculinas, o sea, más orientales. Sí, totalmente. Bueno, a ella la que más le gustó fue Ombre Leather. La segunda que más le gustó fue Gold Dolphin. Que esta que le sentiste, me imagino, como un poquito más de dulce. Sí. Y es como apolvado. Y este Ombre Leather, que fue la que más te gustó, ¿por qué fue la que te gustó más? Porque tiene full apolvado también. A mí me gustan mucho los aromas así apolvados. Y tiene algo de fresco. Tiene un poquito como que me hace sentir... Un poquito floral. Un poquito floral. La fragancia que a mí me gusta. Ok. Y entonces, pues obviamente, las que menos le gustaron fue las que descartó de inmediato. Son las más pesadas, que son Aqua Di Parma, Colonia Leather. Se me cayó. Toscan Leather y Razassi, que prácticamente en el secado es prácticamente lo mismo que Toscan Leather. Pero en sí, las cinco tienen el mismo, o buscan el mismo acorde de cuero, como un cuero rústico. Incluso la que se me cayó, Colonia Leather, tiene como un toque más alustrador de cuero, algo así. Por eso que huele tan pesado, tan inciensado, no sé. Pero, ¿se te parecieron las cinco? Si tienen un aire, imagino que la parte de Leather que tiene cada una de ellas, de pronto está más intensificado en unas que otras. Y por eso, de pronto, me fui por el lado... Más suave. Exactamente. Entonces, las de cuero más realistas son las que descarté. Y estas son un poco más dóciles, un poco más... Tienen unos toques... Son más multifacéticas para usar también. Ok, entonces, Godolphin y Umbre Leather, la verdad es que yo me esperé eso, porque como les había dicho, estas son fragancias... Como saben, Parfums de Marley no es una marca que sea retadora del todo, una marca que hace composiciones para complacer, para gustar, que tengan éxito. Y Umbre Leather, con esas notas de cardamomo, de jazmín, tiene unos toques florales un poco más suaves, un poquito más fresquitos. No es un cuero tan predominante y tan realista como estas tres, o la que está en el piso, y estas dos que están aquí, que es Razassi, Toscan Leather y Aqua de Parma. Así que bueno, no es que haya adivinado, pero ya tenía idea. Ya estaba casi convencido que esta... No sabía que entre estas dos cuál ibas a escoger, pero Umbre Leather es la que más te gusta. Si tuvieras que darle un puntaje a esta, porque yo sé que este tipo de perfume no es el que sea tu favorito, pero si tuvieras que darle un puntaje a esa, del 1 al 10... Claro es que, o sea, en realidad no es que me mate, pero es la que puedo escoger dentro. Exacto, el jugarte al descarte, por decirlo así. Literal. Entonces, esta yo la pondría como, con todo respeto. No, sí, es un gusto personal. Yo le pongo como un 7. Ok, está bien. Un 7 es un buen perfume. Sí. Sobre todo para lo picky que eres tú, para lo selectiva que eres tú con los aromas, un 7 para una fragancia a tu gusto oscura. Porque esto para ti es una fragancia más pesada que... Como nosotros hicimos un video por ahí en el verano, ¿no? Sí. De fragancias que ella normalmente se siente atraída, que son las cítricas, un poco marinas y tal. Esto a ella le cuesta un poco más. Sin embargo, una que otra vez, ella me dice, uy, eso que huele. Y resulta que algún día me dijo, eso no me gusta y luego espontáneamente me dice... Y ya de eso hemos hablado, que yo pienso que es todo el tema sobre el secado, de cómo se seca en la piel. Quizás la primera impresión no le gusta y luego otro día me dice, uy, pero qué rico huele eso y así. Así que bueno, Liz, muchas gracias por tu primera impresión. Como ven, Ombre Leather creo que por lo general es la más sutil, la más cercana a un ADN un poco más para complacer a todos. No es una fragancia tan pesada de cuero, no es un cuero tan realista, pero es una fragancia que gusta y que tiene su éxito bien merecido. Así que nos vemos en la próxima. Gracias por estar aquí y sí, nos vemos en el próximo video. Chao.